Rivamba sin duda alguna es una ciudad muy emblemática, no solamente para quienes vivimos aquí en nuestra ciudad, sino también para los ecuatorianos, conocida como ciudad de las primicias, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, entre otros títulos ha hecho merecedor del orgullo este sentido de identidad y pertenencia que tenemos los rivambeños por nuestra tierra. La pandemia que vivimos desde el año 2020 trajo consigo un cambio de modelo, inclusive de gestión y de cómo actuar en territorio. Si es que las personas no podían salir a las calles, que fuera una de las primeras medidas, teníamos que provocar espacios, escenarios, elementos, herramientas que permitan que la ciudadanía no pierda el contacto con su municipio y reitero, esté cercano también a los servicios públicos. Los sistemas georreferenciados en época de pandemia juzgaron un rol fundamental. Aplicativos implementados para las actividades de comercio, para el delivery, el e-commerce, como así se denomina, pues sirvieron para que la ciudadanía pueda solventar sus necesidades mediáticas con respecto a la provisión de bienes o de servicios. Llevamos a cabo por parte del municipio, por ejemplo, la instrumentación y la entrega de kits alimenticios. Gracias a los sistemas de georreferenciación, pudimos llegar a aquellos lugares donde las necesidades eran más apremiantes. Por parte del trabajo a través del COE municipal, pues todo un estudio en términos sanitarios que fueron únicos aquí en el país. Me refiero a estudios técnicos científicos de cero prevalencia que permitieron generar aplicaciones en territorios para poder determinar cómo el virus estaba circulando en la población. Y gracias a la georreferenciación, pudimos focalizar aquellos lugares donde se tenía que implementar, por ejemplo, cercos epidemiológicos que den una mejor atención hacia las necesidades que tenía la población. Jóvenes, niños, tenían que desplazarse una hora, hora y media, dos horas, hacia centros probados urbanos para poder tener acceso al internet, por ejemplo. Hoy por hoy, ya 22 sectores rurales de nuestro cantón cuentan con sus zonas Wi-Fi como un componente del proyecto Comunidades Digitales. Pero no nos quedamos solamente pensando que necesitaban la conectividad. Y volvemos nuevamente a aquellos lugares muchas veces golpeados por la pobreza o la extrema pobreza. familias de uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos que ni siquiera tienen un dispositivo para poderse conectar aún teniendo la infraestructura para acceder a este servicio, como es el internet. Como que no había internet aquí, nos íbamos a dar llobamba, flores, cebadas. Y ahora estoy muy agradecido porque el señor alcalde me ha dado la tablet y el internet. Bueno, de hecho, para nosotros ha sido una gran oportunidad el poder trabajar con sistemas de información geográfica. Es más, iniciamos en épocas de pandemia, en el cual la información era sumamente importante para la toma de decisiones. Ahí ya iniciamos con la construcción de un tablero de información para la entrega de kits alimenticios, en la cual utilizamos, por ejemplo, la recolección de datos a través de SURVEY123, el geoposicionamiento con nuestra plataforma de ARGIS PRO. Además de esto, con la visión y ya con el uso de la tecnología, se pudo realizar un estudio de cero prevalencia, uno de los pocos realizados en todo el territorio nacional. Esto que permitió de que a primera mano conozcamos los lugares en donde se concentraban los infectados, aquellas personas infectadas, y de inmediato poder enviar esta información al Ministerio de Salud Pública para que se generen las acciones que se deban hacer. Luego de eso, también nosotros pudimos realizar un tablero de control con el tema de la vacunación, una plataforma que nos ha permitido tener la estadística completa de cada una de las personas vacunadas, cada una de las dosis puestas aquí a los ciudadanos riobanbeños, que nos ha permitido tener datos e indicadores para ir mejorando día a día la distribución de las vacunas en el territorio del Cantón Riobamba.